Hola a todos, muy buenos días, bienvenidos a SerenityMarkets.com, su web de información financiera en tiempo real de referencia. Les habla José Luis Cárpatos y esta es nuestra tradicional cita de los sábados con el vídeo con las cuatro claves de la semana que ahora termina. Clave técnica, clave macroeconómica fundamental, clave de fontanería del mercado y varios. Empezamos a grabar hoy sábado 6 de mayo a las 9 menos 5 de la mañana. Una mañana que ya ha sido inaugurada con las patadas de los de arriba exactamente a las 8 de la mañana. Me he levantado a las 7 y cuarto y digo, uy, hoy están callados, sí, sí, a las 8 de la mañana, festival. Bueno, estamos, digamos, en la guerra fría ahora, tras la guerra de la semana pasada. Y ahora lo que hacen es hacer ruido, pero cuando saben que me voy a empezar a enfadar, calculan un ratito y se callan. Y ahí vamos así, vamos en plan intermitente. Pero esto no ha terminado, seguiremos luchando. Por lo demás, pues nada, trabajando mucho durante toda la semana, todo más o menos bien. Dentro de los achaques familiares varios que tiene la familia y también la parte de la familia canina. Pero bien, bueno, más o menos todos aguantando. Y viendo, pues, lo mejor de la vida, pues viendo cómo los jóvenes se abren camino, cómo empiezan a prosperar, a acertar, a equivocarse, todo. Pero hay que dejarlos porque la vida es eso, es aprender y es un cúmulo de experiencias. Pero es muy bonito ver a los jóvenes de la familia, cómo van, cómo van viviendo, qué mejor puede haber. Y yo, por mi parte, pues trabajando mucho. Yo este mercado no lo veo muy claro y me estoy poniendo las pilas, afinando bastantes métodos de swing trading y cosas con derivados, historias. Porque creo que tenemos por delante un mercado en el que nos tenemos que poner el mono de trabajo. Parece a mí que no vale ya lo de me siento ahí, pongo una cartera y ala, ya esperar. Hay que moverse. Este mercado lo está requiriendo y lo va a seguir requiriendo. Así que estoy ahí trabajando y echándole horas para afinar cosas con las que he trabajado siempre. Pero estoy afinándolas un poco a la situación de mercado actual para las carteras, para ponerlo en marcha todo lo antes posible. Así que mucho trabajo. Pero Sarna con gusto no pica. Le recuerdo lo de la semana pasada porque me ha escrito mucha gente que si lo dije en serio, sí, lo he dicho en serio. Es algo que me vea imposibilitado físicamente y verme imposibilitado físicamente no es de cuerpo, sino de mente. Mientras mi mente esté bien porque mi trabajo lo puedo hacer sentado aquí en esta silla. Incluso con muchos achaques físicos podría. Es algo que yo me vea que no puedo a nivel mental y estoy muy bien a nivel mental, les puedo asegurar. No me pienso jubilar. Estoy pensando en, no sé, valorar esa opción con setenta y tanto, con ochenta, no sé, no me interesa. Además pierdo dinero, francamente, con la pensión. Prefiero seguir haciendo mi trabajo todos los días, que gano mal. Es absurdo. Lo usaré como seguro médico extremo, si es necesario. Así que sí, lo dije en serio. Es que mucha gente me ha contactado y además muy contenta, pues me alegro. Me alegro que sea así. Y espero seguir así mucho tiempo más. Bueno, un poquito de propaganda antes de empezar. Atención porque aquí en el banner de la web se ve que empezamos, bueno, no lo pone, pero empezamos el día dieciséis. Queda una semana y poco, semana y media. El nuevo programa, estamos terminando la semana que viene. Vamos a terminar la edición anterior, que es la segunda. Y vamos a empezar con la tercera edición. Este programa me lo he quedado yo personalmente, lo doy yo solo, con los alumnos en directo, para prepararles para el examen de asesor financiero internacional, con CISI, que es título oficial reconocido por la Comisión Nacional del Mercado de Valores para poder ejercer la profesión. No solo a nivel España, a nivel también sirve para toda Hispanoamérica. Lo bueno de este título, que es internacional y vale para 106 países. O sea que también los amables escuchantes hispanoamericanos pueden valorarlo para tener ese título oficial. Y pues empezamos ya. Este programa, ya lo he dicho varias veces, o lo vuelvo a repetir, es a la antigua usanza. Como las academias estas que preparaban las oposiciones, el profesor era uno que ya había hecho la oposición, en este caso pues un servidor, que ya tengo la certificación, y a repasar el temario machacándolo párrafo a párrafo. ¿Y qué es más importante? ¿Qué es menos importante? ¿Esto puede caer? ¿Esto menos? En fin, lo típico. Y desmenuzarlo todo. Pues eso, empezamos el día 16. Por si les interesa, pinchen en el enlace y en Intefi Escuela Negocios lo tienen todo. También recordar que en Serenity Markets estamos todos los días a las 8 hasta las 10 de la noche por turnos. Yo personalmente estoy en el turno de primera hora y luego en el turno de 6 a 10 de la noche. Y si quieren recibirlo en su móvil, las noticias pues tienen aquí un enlace para poderlo recibir por Telegram en su móvil. Y en otro orden de cosas, pues recordarle que si entran en globersiasicaz.com, ahí tienen nuestro... Ya saben que soy director de inversiones de esta AFI desde hace varios años y ahí estamos luchando. Soy el asesor de las dos SICAVs de la casa. Vamos a incorporar más instrumentos. También trabajamos intensamente carteras individuales a partir de 500.000. No podemos más pequeños porque somos muy pequeños y no tenemos más manos. Pero a partir de esa cantidad se puede ver. También tema inmobiliario, lo vuelvo a recordar un día más. Somos muy activos ahí. Y bueno, tenemos clientes por todos lados. No solo en España, aunque también vuelvo a decir lo mismo. Yo todo mi trabajo lo hago en general, va a toda Hispanoamérica. También tenemos clientes de allí, etc. Chat, pinchan aquí, pueden chatear, pueden llamar por teléfono, pueden escribir. Siempre hay compañeros que están pendientes. Globersiasicaz.com Venga, pues vámonos al lío. Empezamos. Vamos, tenemos una hora y pico por delante. A ver si consigo resumir un poco lo que hay en el mercado. Un mercado que yo sigo diciendo lo mismo, esto no está claro, ni para abajo ni para arriba. Este es un mercado muy peligroso para decir, me pongo corto porque viene una recesión. Pero también es un mercado peligroso para decir, lo pongo todo largo porque no sé qué. Este es un mercado de matices, es un mercado de no bueno, como dicen, para posiciones radicales. Yo prefiero, en un mercado así, guerra de guerrillas, prudencia, según agarrarse a nuestros principios, nuestro sistema. No se debe hacer nada sin confirmarlo con, por muy fundamentales, que dominemos los fundamentales y todo lo que queramos, sin confirmarlo con el técnico. Porque tú puedes pensar todo lo que quieras por fundamentales, pero luego te encuentras, repito una vez más, con lo que ha pasado en Europa, o te encuentras con el pedazo de lateral este que tiene el SP500 ahora montado. Y pueden salir todas las cosas malas que quieras. Por cierto, y empezamos por el análisis técnico, el lateral padre en el SP500 esta semana ha tocado la primera zona grande de soportes que tenía en el centro del lateral justo, ahí donde estaban agrupadas las medias de 50, de 100 y de 200, y bueno, pues ha apoyado ahí y ha saltado hacia arriba. Este salto hacia arriba de ayer merece toda nuestra atención vía fontanería de mercado, así que es lo primero que vamos a ver. Para ver fontanería de mercado lo mejor es ver el paper de ayer al cierre de Nocerino, que lo suele hacer más amplio que Flood, casi, casi que me estoy quedando con él casi todos los días, salvo cuando mete mucho rollo y John Flood lo hace más breve. Ya saben que esto viene de la mesa de trading de Goldman directo, esto es oro molido, aquí no hay rollos, aquí no hay intereses del banco, aquí no hay nada. Esta gente dice lo que ve en la mesa. Bueno, pues miren lo que pasó ayer. ¿A qué se le imaginan? ¿Qué creen que pasó ayer? ¿Dónde creen que estuvo la mayor fuente de entrada de dinero? Antes de que salga, antes de que baje un poquito más, a que lo están acertando, a que están pensando que ha sido el cierre de cortos. Pues sí, lo están acertando, miren. Nocerino siempre pone esta tablita, donde se ve, voy a agrandar un poco porque ahorra un poco el tamaño de la letra. Nocerino siempre pone quién lo hizo mejor y quién lo hizo peor. Realmente no lo hizo peor nadie porque de sus cestas así un poco esotéricas que tienen montadas, quien peor lo hizo subió un 0,80%. Pero fíjense quién lo hizo mejor. En primer lugar, ayer el dinero vino de la subida de su cesta de bancos regionales. Evidentísimamente ahí estaba corto hasta el... vamos, todo el mundo estaba ahí y el cierre de cortos en bancos regionales fue espectacular, más 6,25% de subida. Además aquí hubo un factor de fontanería de mercado muy interesante. Y es que había muchísimos comentarios de que iban a prohibir los cortos sobre los bancos regionales. Y mucha gente, yo creo que ayer aprovechó que estaba poniéndose la cosa en plan subida y rebote y tal, y dijo yo me voy a quitar los cortos antes de que los prohiban y me pueda ver en problemas. En la prensa oficial no ha salido claramente que tuvieran ese pensamiento de prohibir los cortos, pero eso estaba en el mercado, todo el mundo lo decía. Y sí que había alguna prensa por ahí que sí que lo decía. Por ejemplo, ya saben que yo me leo la prensa suiza por motivos obvios, porque andaré por allí pronto, bastante pronto. Ya, muy avanzado eso, estoy ya en pleno lío. Papeles, muchos papeles, muchos. Pero bueno, la prensa suiza, por ejemplo, en la revista Vila, decía Levant Regional, Malmenet, Parlevant, Tadecube, los bancos regionales, problemas por la venta, por los cortos. Y mira lo que decía aquí. Como en 2008, los cortos podrían ser suspendidos a fin de evitar el agravamiento de la situación. Lo decían titulares, la prensa suiza económica, más abajo en el artículo, cita fuentes de la Casa Blanca que lo dejaban caer blanco y en botella. De la Casa Blanca son los políticos los que quieren prohibir los cortos. Los políticos ya se meten una vez más en mercado y no será la primera vez que lo han hecho. Bueno, en 2008, por ejemplo, lo hicieron y ha habido otros periodos en los que también lo han hecho. Este es un factor con el que hay que contar. El mercado tiene mucha manipulación y mucha desvirtuación y mucha cosa y, bueno, podemos estar de acuerdo, ¿no? Cada uno tendrá su opinión, pero ese es un hecho que se suele hacer. Entonces, si se prohíben los cortos, evidentemente, pues es una cosa y si no los prohíben es otra. Hay que tener en cuenta este factor que es muy importante. Segunda cesta que más sube. Los valores tecnológicos que no tienen beneficio. Más 4,97%. Pedazo de cierre de cortos en valores tecnológicos que no tienen beneficio. Si ya directamente su cesta de valores con más cortos, la cesta mayor con valores más importantes con más cortos, más 4,72%. Pues, hombre, no hay que pensar mucho, ¿no? Hubo un cierre de cortos literalmente brutal. Ese era el problema que tenía el mercado. Por eso yo estaba tan pesado. Si me han visto durante la semana alguna intervención y la anterior, por ejemplo, en el Twitch de Hector Chamizo, que es algo bastante a menudo. Yo no paraba de decirlo desde la semana pasada. Yo corto por aquí como que no me pondría. Porque hay demasiados cortos y con tanto corto, ¿quién más se va a poner corto para seguir cayendo? Hombre, siempre se puede poner más, pero ya no es tan fácil. Y veamos, por ejemplo, cómo estaba la situación de cortos al viernes, al cierre de esta semana, teniendo en cuenta que cierran los datos miércoles-jueves. O sea, que lo de jueves-viernes no suele estar ahí. Pero bueno, de miércoles a miércoles. Pues aquí lo tienen. Bien, el número de cortos ha bajado un pelín, un 2,2%, pero está muy cerca del mayor número de cortos desde el año 2011. Hay demasiado corto. Es una barbaridad la cantidad de cortos que hay. Y esto, precisamente, al haber tantos cortos, pues impide que el mercado tenga facilidad para caer. De hecho, no tiene ninguna, enseguida rebota y evidentemente también facilita días como el de ayer, donde empiezan a cerrar cortos e inmediatamente se monta la típica bola de nieve habitual. Esto en el SP500, porque en el Nasdaq están largos. En el Nasdaq están largos. Como ven, no están las cosas tan claras. Aquí hay un lío montado de mercado. De aquí no te espero. Bueno, pone los autores del gráfico, que es la web HedgeGopia.com. Dice que los HedgeFan están largos netos en el futuro del mini Nasdaq 100. Y están, pues, con el mayor número de largos de 20 semanas. No están demasiado largos, como se puede ver, es una barrita pequeñita, pero en 20 semanas no habían estado tan largos. Ahí se ve un poquito mejor. Ahí lo tiene en la derecha. Un lío de mercado tremendo. Vamos a seguir viendo fontanería de mercado con este paper de Nocerino. Bien, ayer el SP500 termina con más 1,85%. Recuerden que ellos tienen la costumbre de ponerlo en puntos básicos. 100 puntos básicos es un 1%. O sea, 1,85%. Y con esto consigue que la semana, que se estaba poniendo todo muy torcido, pues finalmente en la semana se termina con una modesta caída de 0,8% nada más. Y el Nasdaq ni eso. El Nasdaq termina con una subida de 0,1% en la semana y acumula, atención, acumula, atención, mucha subida en el año. Bueno, el MOC, sorprendentemente, muy sorprendentemente, a pesar del subidón, como ven, un subidón por cierre de cortos, claramente. Aquí tenemos la segunda prueba. 1.800 millones de dólares de venta. De venta. Sorprendente, ¿verdad? Y si nos vamos a los mercados oscuros, más bien lo que vimos fue bajada el volumen comprador en la sesión de ayer, como podemos ver aquí. 5 de mayo. Cierre de cortos. Lo de ayer fue cierre de cortos, pero a base de bien. No entró mucho dinero real, algo entraría, pero no fue una cosa muy espectacular, como estamos viendo en estos dos indicadores. El VIX bajó un 15%, nada menos, y ha vuelto a claramente por debajo de 20, con 17,12. Otra sorpresa, tercera sorpresita. ¿A que esperaban un volumen enorme ayer con el subidón que hubo? Pues para nada. Solo 10.500 millones de dólares negociados. Cuando el volumen promedio es mucho más alto. De hecho, ayer fue un menos 14% de volumen. Respecto a la media. Muy poco. 10.500 millones. Encima, la subida fue sin volumen. Bueno, aquí analiza el dato de empleo, que ya lo veremos después. Hay que hablar bastante de eso. Y qué interpretación le dan al dato de empleo los derivados, que descuentan las bajadas de tipos, subidas de tipos y toda esta historia. Ya que al final lo que importa es cómo lo ha interpretado el mercado el dato de empleo. Bueno, pues aquí podemos ver que no se da ninguna posibilidad de bajada de tipos, ni de subidas, ni de nada, en junio. Eso queda exactamente igual. Pero, o sea, la posibilidad de hecho de subidas es de un 1,2%. Pero en el 26 de julio, que había un 70% de posibilidades de bajada, como vemos, han descendido después del dato de empleo estas posibilidades a un 40%. De un 70 a un 40%. Y en septiembre, que había un 95% de posibilidades de bajadas de tipos, ahora ha bajado al 67%. Es decir, el dato de empleo de ayer ha dejado al mercado pensando que en junio habrá una pausa. De hecho, esto ha sido una de las claves de la semana, que iba a haber una pausa. Luego lo veremos un poquito más. Sin embargo, el dato de empleo de ayer ha rebajado notablemente las previsiones de bajadas de tipos que tenía el mercado, que a lo mejor eran demasiado optimistas. Bien, todo esto ya lo hemos visto. Aquí habla de la actividad de la mesa y destaca lo que ya hemos visto antes, que las cestas con mayores cortos y todo este tipo de valores, pues que son los que más han subido. Así que tampoco hay que calentarse mucho la cabeza para ver lo que pasó ayer. La actividad de la mesa de trading, tanto los fondos solo largos como los hedge fund, terminaron con perfiles compradores, pero tampoco unos perfiles compradores espectaculares ni que justifiquen una subida. Sí, son perfiles compradores bastante muy modestos en el caso de los hedge fund y un poco más en los solo largos que sí que compraron, pero de una manera moderada. No se vio tampoco una cosa espectacular. Deja claro que durante la semana se ha vendido muy agresivamente sector financiero. Dice que está en el percentil 98 en los últimos cinco años. Es una barbaridad. Se ha vendido muy agresivamente sector financiero. Luego habla de cómo va la campaña de resultados. Este es un tema importante que tenemos que tener en cuenta. Ayer, una de las cosas más importantes que hubo en la subida, aparte del cierre de cortos, hubo otro factor absolutamente vital para las ganancias, que fueron los resultados de Apple. Unos resultados magníficos. Y hay que dejar claro, ahora que ya está prácticamente la campaña terminada, han publicado 424 valores ya de los 500, del SP500. Los resultados de la alta tecnología que es, la única que está moviendo mercado hacia arriba, todo esto está tremendamente sesgado a esos pocos valores. Los resultados de la alta tecnología han sido muy buenos. Las cosas como son, y han sorprendido a todos. Y los resultados de Apple, sencillamente espectaculares. Apple ganó ayer 107.000 millones de dólares en capitalización de mercados. Y posiblemente, pues, estemos ante una de las compañías mejores del mundo, si no la mejor del mundo. Es impresionante. No me extraña que Warren Buffett hiciera esa apuesta hace tiempo, tan fuerte que hizo por Apple, para quitarse el sombrero. Los resultados de la alta tecnología, buenísimos. Buenísimos. Muy buenos. El problema está en que los demás no se suben al carro, que nos estamos quedando con la alta tecnología. Y a las pruebas, me remito. Vamos a ver primero el SP500 normal. El SP500 normal, pues, desde que empezó el año, pues, está ganando casi el 8%. El 7,7, o una cosa así. Que está muy bien, la verdad. Está muy bien. Pero, ¿y el SP500 con igual ponderación? Pues, sorpresa. Miren qué gráfico más diferente. El SP500 con igual ponderación, pues, si lo quieren buscar, ustedes mismos es el SPW. Y si no les sale por SPW, porque en ProRealTime hay que marcar SP500EW, si no, no sale. Pongan en el ProRealTime SPW y pongan la palabra Weighted de ponderación y sale. Bueno, pues, si hacemos la misma operación, pues, estamos hablando de que el SP500 igual ponderación ha subido un 2,5. Un 2,5 contra casi un 8% el SP500 normal. Esto demuestra que la subida no va nada más que con esos pocos valores tecnológicos que son los que están tirando del carro, clarísimamente. Sigamos con el paper. Entonces, en cuanto a la campaña de resultados en general, pues, tenemos que han publicado ya 424 miembros del SP500 y el 88% de la capitalización de todo el SP500. Y los resultados, pues, están siendo mucho mejores de lo esperado. Así que sí que hay razones para que el mercado tenga tanta resistencia. No es que los resultados sean algo decisivo, lo hemos dicho muchas veces, la rentabilidad o la caída de cada año de la bolsa solo se justifica por los resultados empresariales en un 20% como máximo. Eso está demostradísimo en multitud de estudios muy serios. Pero bueno, es un factor importante. Al final, el 55% de las compañías que han publicado han batido el consenso, no mejor de lo esperado, que eso nos dice poco, han batido el consenso por al menos una desviación estándar, que eso es más serio. Bueno, pues la media histórica es de un 48% y un 55% de las publicaciones no solo han quedado mejor de lo esperado, mejor de lo esperado han quedado a los 80 casi, sino que han salido con una desviación de más de una desviación estándar de lo que se esperaba. Solo 11% de las compañías han dado resultados peores de lo esperado por una desviación estándar. Y la media, el promedio es de un 14%. Entonces, no ha sido como se esperaba y esto es un factor evidentemente que tiene que influir en el mercado. No es lo único, pero sí es un factor que pesa mucho y los analistas pues han equivocado con las previsiones tan sombrías que tenían sobre los resultados porque no ha sido así y han salido mucho mejor de lo esperado. No maravilloso, pero sí mucho mejor de lo esperado. Aquí tienen un gráfico con todo esto de lo que estábamos hablando hasta ahora que pone aquí Nocerino. Dice que las compañías que dan resultados por encima de una desviación estándar sobre lo esperado están haciendo lo mejor que el SP500 en 93 puntos básicos en promedio en la sesión afectada por la notificación y que lo normal son 100 puntos básicos. Así que estamos pues más o menos en lo normal. y las compañías que dan resultados peores que una desviación estándar pues están cayendo un 1,91% cuando el promedio histórico es de 2,11%. Bueno, pues normal. Tampoco hay mucha diferencia ni le debemos dar demasiada importancia. Y fíjense cómo han reaccionado las grandes tecnológicas tras los resultados. Microsoft más 7,2%. Esto es desde que dieron resultados. Microsoft más 7,2%. Apple más 4,8% que fue ayer. Google Plano Meta más 13,9% y Amazon menos 4% porque nos empeñamos en decir que los resultados de Amazon fueron flojos por el negocio de Amazon en la nube que ha sufrido muchas reestructuraciones y que tampoco era para tanto la cosa. Pero en fin. Vale, es la excepción que confirma la regla pero en general pues muy bien. Pero claro todo basado pues en esos ahí lo tienen. Esto es un gráfico que hacen para ver la amplitud mercado y demás. Está basado todo en la tecnología. Aquí hace un comentario bastante interesante. Dice que Goldman espera una sustancial desinflación esto es importante en Estados Unidos Canadá zona euro y Reino Unido en los próximos dos años. Es decir a partir de ahora. Estaríamos hablando hasta mediados del 2025. No es esto precisamente una tontería. Hay que tenerlo en cuenta. Hablando de esto de la desinflación otra de las claves de la semana ha sido la cantidad de veces que se ha hablado por parte de los grandes analistas de esta inflación. Es que estamos en esta inflación y es que me temo que ese es el escenario que vamos a vivir este año y el que viene. Esta inflación. Yo no sé si habrá una recesión más fuerte o más floja. Según Powell en su intervención bastante peculiar de esta semana dijo que no iba a haber ninguna recesión. Él ahora le ha dado por lo del no aterrizaje pero está claro que sí que vamos a tener esta inflación. Habrá crecimiento débil e inflación muy pegajosa. Eso va a costar horrores tumbarlo y ya lo estamos viendo pero el establishment siempre dice en estos momentos que no va a haber recesión o que habrá sobre todo aterrizaje suave que es su frase favorita que alguna vez acertarán. Pero claro es que históricamente siempre dicen lo mismo y no suelen acertar mucho. Miren recortes de prensa lo he encontrado por Twitter interesantísimo recortes de prensa de los años 70 soft landing soft landing soft landing por todos los sitios y luego pasó lo que pasó recortes de prensa en el 2000 soft landing soft landing soft landing soft landing por favor si es que siempre dicen lo mismo y luego pasó lo que pasó año 2007 soft landing por todos los sitios todo el mundo decía que soft landing es que lo que se dice siempre es están en los genes de los políticos decir eso siempre para que no nos preocupemos y para que no nos asustemos como si fuéramos tontos que es lo que suelen hacer y que es lo que intentó Powell cree que somos todos tontos en su última reunión esa reunión de la Reserva Federal junto con la del Banco Central Europeo ha sido una de las claves de la semana la del Banco Central Europeo no tiene mucha historia se limitaron a subir 25 puntos básicos es decir bajaron el ritmo de las subidas y dijeron que tienen que seguir subiendo porque la inflación está muy alta no podían hacer otra cosa es lo que hay reconoció Christine Lagarde que en el seno del Banco Central Europeo algunos miembros habían pedido 50 puntos básicos bueno no se sabe hay diversidad de opiniones entre los bancos entre los grandes bancos sobre las previsiones de lo que va a hacer el Banco Central Europeo unos creen que le queda una subida más otros creen que aún le quedan dos o tres no se sabe el problema de Europa es que la inflación sigue mucho más alta que en Estados Unidos y los problemas ahí son mayores en cuanto a la Reserva Federal la verdad es que fue una reunión normal el comunicado que dio la Reserva Federal fue normal no sé cómo no se plantean que Powell no dé más ruedas de prensa porque este hombre es un problema más que una solución con el comunicado todo quedó muy tranquilo y todo el mundo entendió muy bien las cosas el comunicado ya lo habían filtrado a ti miraos el día antes y habían dicho que iban a usar las mismas palabras del año 2006 para justificar una pausa sin nombrarla entonces cualquiera que entienda un poco el lenguaje que usan pues quedó clarísimo que subían tipos por última vez y que luego vendría una pausa punto pero luego llegó Powell con su afán de protagonismo habitual y su torpeza para comunicar tiene un problema de comunicación muy importante y empezó a liar las cosas empezó diciendo que la primera frase bueno ha sido objeto de mucha chanza entre el mundo de los analistas y de los bancos de inversión porque su primera frase fue los bancos están mejor que en el mes de marzo todo está tranquilo la crisis está solucionada y luego a las dos horas de decir eso se desplomaron los bancos regionales de una manera brutal con caídas del 40 al 50% cosas así a las dos horas de decir eso Powell lo cual muestra el nivel de despiste eso es lo preocupante el nivel de despiste que lleva Powell con todo esto yo hice un vídeo de urgencia el día de la reunión a las 10 de la noche para hablar de todo esto y ya lo decía por cierto recuerdo suscríbanse al canal si aún no lo han hecho y activen la campanita activen la campanita porque hago me estoy tomando muy en serio mi faceta de youtuber cada vez me lo tomo más en serio y han visto que cada vez pongo más cosas en el canal y no solo de vídeos de actualidad sino de vídeos de un poco más de poso de reflexión entrevistas ahora estamos hablando de opciones también que por cierto tuvo mucho éxito el vídeo de opciones y le he pedido al invitado que era Ricardo Saez que a ver si nos puede ir dando por ejemplo una estrategia de opciones que la vaya poniendo en tiempo real y que vaya haciendo los ajustes y todo en tiempo real y la vamos poniendo así en trocitos añadidos por los vídeos para que podamos comprender un poco mejor cómo funciona eso que era mi objetivo que se comprendiera eso lo vamos a hacer también en los en los vídeos en fin que el canal ahora se pone muchas cosas no siempre las pongo en el twitter y por ahí y si no están suscritos al canal y con la campanita activada pues no saben que he puesto algún vídeo que quizá les pudiera ser interesantes la campanita es esta es que me lo ha preguntado muchísima gente este es el vídeo como sale en youtube un vídeo por ejemplo de los que pongo y la campanita es esta y en el móvil igual si activan las notificaciones pues le llega hasta un aviso en la pantalla del móvil de toda la historia así que suscríbanse que es gratis y nos apoya mucho en el en el canal por cierto bueno aquí están los vídeos que suelo ver francés 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 me estoy hinchando por aquí el bueno de mar vidal y aquí mi canción después de aba yo diría que esta es mi canción favorita raros el día que no me pongo aba los de aba están más abajo raros el día que no me pongo aba o andrea bocelli con esa maravillosa maravillosa canción con te partiró con te partiró tan 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 bueno increíble me encanta esta música y la de aba claro por supuesto bueno perdonen que se me va la pinza perdonen perdonen a ver estábamos hablando de la dichosa rueda de prensa de Powell del otro día y que les comentaba en ese vídeo un poco extra que había puesto a las 10 de la noche que hombre que lo que no se podía era salir y aún no sabía yo lo del desplome de los regionales pues estaba empezando a bajar ya pero tanto tanto como pasó después ya estaban cayendo eso sí que es cierto y comentaba lo que no puede salir este hombre es a quitarle importancia como le ha quitado a la crisis bancaria porque pueden los bancos regionales se van a sentir desamparados y aquí se puede montar la de San Quintín entonces no fue nada acertado lo que dijo luego puso en mal lugar a su staff técnico diciendo que su staff técnico le hablaba de una recesión moderada que puede ser no sabemos aún qué grado de recesión habrá y y que él no estaba de acuerdo eso no se puede hacer hombre salir a descalificar a tu staff técnico delante de todo el mundo la cosa es que lo digas en petit comité ante pocas personas pero a nivel mundial decir eso que él según él no iba a haber recesión es un poco de verdad no sé muy imprudente comentarios como siempre en su línea muy imprudentes pero bueno al final transmitió el mensaje y el mercado tras su intervención pues sí que se quedó con la copla de que iba a haber una pausa lo dijo a su manera y eso ha sido muy importante en la semana el hecho de que por fin con su lenguaje simplemente cambiando el lenguaje y sin citarlo expresamente la Reserva Federal ha dejado claro que tendremos un pivot ya por el momento en cuanto a la subida de tipos en Estados Unidos ya visto lo que descuentan los futuros esta ha sido una de las claves más importantes de la semana ahora ojo la semana que viene al dato de IPC que se dará el miércoles día 10 ni les cuento la importancia que tienen acaba de establecerse la pausa pero ahora ve si nos va a salir una barbaridad de datos y el mercado se empieza a replantear si de verdad va a haber una pausa o al revés si se modera bastante y se reafirma no sé Bank of America que es el que suele tener el ojo más afinado a la hora de previsiones que a Goldman en eso lo ve un poco más fallón últimamente Bank of America dice que mucha maravilla no va a salir en el dato de inflación en cuanto a que salga mucho más bajo de lo esperado así que tensión vamos a volver a tener tensión el miércoles con ese dato de IPC por favor márquenlo ahí en rojo en su calendario porque estoy seguro que que los operadores ya lo tienen marcado bueno entonces ante este escenario de esta inflación que por ejemplo Christine Lagarde lo reconoció muy bien dijo que había problemas en crecimiento y a la vez una inflación un poco subida de tono Powell a su manera también lo reconoció este escenario de esta inflación pues hay que ponerse las pilas porque miren este estudio de Goldman que se comentó esta semana que clarísimo que lo deja lo de la esta inflación a mí me parece que no presenta duda alguna es prácticamente un hecho que es imposible una cosa es que pensemos que va a haber recesión que no va a haber o que va a haber floja o que va a haber fuerte pero lo que es un hecho es que el crecimiento va a ser más débil eso está claro y en inflación igual podemos pensar más alta más baja pero que pegajosa está siendo y eso va a seguir igual al final esta inflación crecimiento bajo o muy bajo incluso negativo e inflación alta pegajosa bueno pues Goldman ha estudiado en los últimos 60 años todos los trimestres en los que la economía de Estados Unidos estaba en esta inflación y en los que no estaba en esta inflación en los últimos 60 años bien un trimestre en los últimos 60 años que tenía esta inflación en promedio bajaba un 2,5% en el S&P 500 a ver no era el fin del mundo tampoco pues me pongo corto con esto que acabas de decir que la gente enseguida se lanza muy rápido no lo único que dice esto es que el mercado anda torcido pero no tiene por qué estar desplomándose pero tampoco sube mucho o baja poco pero está bajando está flojo está débil y sin embargo en los trimestres que no hay esta inflación en estos últimos 60 años se sube en promedio un 2,5% en el S&P 500 creo que está claro y no le pidamos milagros al mercado en un proceso estanflacionista no seamos muy radicales no recesión me pongo corto y voy a ganar una fortuna no no va a haber recesión como dice Powell me pongo largo voy a ganar una fortuna posiblemente ninguna de las dos posiciones va a dar ninguna fortuna posiblemente en los próximos tiempos porque estos procesos son mucho más complicados de transitar para para la bolsa que los los trimestres en los que no hay esta inflación y de momento tenemos esta inflación para una buena temporada así que posiblemente mercados complicados ojo no mercados implacablemente bajistas no es eso lo que estoy diciendo mercados complicados laterales difíciles subidas que se corrigen correcciones que se inmediatamente se vuelven a poner en el sitio complicados mercados complicados respecto a toda esta percepción de de la situación general McKelligot ha estado bastante locuaz en los dos o tres últimos días de la semana dice que él cree que si la Reserva Federal tuviera que salir al rescate del problema de la banca regional que ha sido otra de las claves de la semana esa recaída tremenda de la banca regional el mercado ya tiene claro quién es la víctima la próxima víctima el próximo que va a quebrar y es Paco y tiene varios más y una lista muy larga entonces ayer tuvo una subida impresionante del 82% pero claro un 82% después de todo lo que había bajado al final si hacemos el cómputo semanal a pesar del 81% de subida de ayer que se dice pronto pues en la semana vamos a ver desde el viernes en la semana ha terminado cayendo un 42,74% y eso que ayer rebotó un 81% pero claro cuando una cosa cae tanto cuidado porque entonces necesitas yo que sé el 1000% para volver al sitio donde estabas toda esta recaída grave de la banca regional y que la reserva federal parece como muy despistada al respecto pues ha sido absolutamente clave esto empieza a ser muy serio aún no tiene la etiqueta de sistémica pero todo es cuestión de que esto se vaya complicando entonces la reserva federal está como demasiado relajada al respecto de este tema y este problema de la banca regional además esto sí que lo reconoció Powell y lo reconoció también Christine Lagarde lo que sí que tiene es que consigue que se estén endureciendo muy fuertemente las condiciones de crédito tanto en Europa como en Estados Unidos y eso equivale macroeconómicamente a una subida de tipos de interés eso también hay que tenerlo en cuenta al final pues fíjense no está la subida de ayer aquí no está en este gráfico es hasta el jueves pero fíjense siempre que decíamos una subida de tipos es buena para los bancos pues va a ser que no la línea roja el sectorial de bancos regionales el ETF de bancos regionales y la línea negra pues como han ido subiendo los tipos de interés o sea que eso de que la subida de tipos es buena para los bancos es buena hasta cierto punto como hemos visto al principio del vídeo ahora le están echando la culpa a los malvados especuladores pero de malvados especuladores ni gaitas esto ha empezado por esta subida tan brutal de tipos de interés que ha puesto contra las cuerdas a los bancos regionales y ojo con su exposición a los activos ojo con su exposición a los activos no comercial perdón los activos comerciales concretamente a las oficinas que la cosa se está poniendo torcida otra vez y aquí tenemos el ETF VNO que es el que más está centrado en ETFs en rates perdón sobre oficinas pues tuvo una semanita difícil al final ha terminado bajando aunque rebotó con los bancos regionales llegó a una zona de soporte donde había llegado el mínimo de la caída anterior pero como ven no levanta cabeza y la exposición de toda la banca regional a este tipo de activos que están desplomándose sin piedad porque las oficinas no se llenan porque sigue habiendo a fecha de ayer una tasa de ocupación en el total de Estados Unidos de 49% de oficinas tasa de ocupación del 49% antes de la pandemia era del 98% ya el año pasado fue del 48% y este año el 49% esto ya no se va a rellenar nos hemos quedado mucha gente a trabajar en casa que no vamos a volver y es normal porque como dije en un vídeo hace poco que está por ahí colgado en el canal en el puerto de Alicante la vida yo creo que ha cambiado y hay muchísimos trabajos que los podemos hacer desde casa y tenemos que abandonar pues esas costumbres antiguas de que todo había que arreglarlo con una comida con una cena pues alguna de vez en cuando sí pero no todo como se hacía antes yo cuando empecé a trabajar en la banca todo eran comida escena y si no no hacías nada no hay que acostumbrarnos a que podemos trabajar desde casa y que podemos estar en contacto perfectísimamente con las herramientas online y podemos charlar y podemos debatir y como si estuviéramos juntos no es exactamente igual pero las cosas están cambiando y esto va a afectar a los bancos regionales y la caída de depósitos aunque Powell no lo vea pues miren como si hay un ligerísimo repunte pero la caída de depósitos sigue siendo muy fuerte y muy importante y por favor vamos a dejar de escuchar a los políticos europeos que no paran de repetir que los depósitos no están cayendo en la zona euro anda que no fíjense en este gráfico en promedio de tres meses en línea azul bueno gris estarían los de los hogares que están en negativo y en esta línea un poco así verde oscuro los de los de corporaciones no financieras era una barbaridad nunca en la historia se había visto una salida de depósitos tan importante como que no están saliendo los depósitos de Europa eso no es verdad esto es absolutamente concluyente otro fenómeno interesante que se ha del que se ha hablado mucho durante la semana y perdón perdón porque se ha medido el santo al cielo lo estaba hablando de McKelligod les he salido por otro sitio acabo de volver a repasar mis notas y he visto que no he terminado de hablar de lo de McKelligod bueno vuelvo a hablar de lo de McKelligod ahora hablaremos de esto que es la M2 que está en negativo como sabemos y que ha pasado otras veces que ha estado en negativo McKelligod McKelligod dice que seamos realistas que todo el mundo estaba preparado para el fin del mundo y que el fin del mundo no ha sucedido y que entonces aquí mucha gente pillada con demasiadas coberturas o directamente cortos y que está teniendo que solucionar el problema y que no le extraña nada pues rebotes como el que hubo ayer y también McKelligod ha dicho que él cree que si la Reserva Federal que ahí es donde me he parado antes sigue dejando que el tema de la banca regional se complique tanto y tuviera que tirar de tipos de interés para solucionar el problema cosa nada descartable no es seguro pero es algo que podría suceder dice McKelligod que eso no lo va a arreglar con una bajada de 25-50 puntos básicos que si la Reserva Federal tiene que parar una crisis de bancos regionales que se fuera a mayores cosa que puede suceder para mí perfectamente porque está la cosa bastante torcida pues tendría que tirar de 150 a 200 puntos básicos de bajada si eso sucediera seguramente frenaría en seco la crisis de los bancos regionales y podría tener una reacción de cierre de cortos tan brutal en el resto de mercados que podríamos tener unas subidas enormes eso hay que tenerlo en cuenta es lo que dice McKelligod y también es un analista de los que no se casan con nadie y suele ser bastante fiable volvamos a este gráfico entonces no se veía una M2 tan negativa desde los años 30 en esa época eso marcó una gran depresión antes pues miren aquí o aquí siempre recesiones fuertes pánicos desde 1837 cuando la M2 ha hecho esto que está haciendo ahora ha habido problemas serios así que un dato más para tener en cuenta con todo este panorama donde el mercado centra el dinero en la gran capitalización y especialmente la gran capitalización tecnológica quien lo está pasando muy mal pues es todo el colectivo de pequeñas compañías lo está pasando fatal el Russell de pequeñas compañías las está pasando moradas y si nos fijamos en el ratio entre el Russell y el SP500 pues esto es tremendo está en mínimos desde hace muchísimos años desde febrero del 2001 que el ratio entre pequeñas compañías y grandes no estaba tan mal no es momento ahora de las pequeñas compañías ahí Jarnet fue demasiado optimista al respecto y él sí que hay que reconocer que él fomentó esto bastante y no ha sido así al final se ha centrado todo demasiado en las grandes compañías otro dato importante durante la semana que quería mostrárselo es este muy importante de la Reserva Federal de Nueva York en su indicador sobre las presiones que tiene la cadena de suministro en suma los cuellos de botella como podemos comprobar actualmente el problema de los cuellos de botella la presión sobre la cadena de suministro está completamente solucionado y esto para la inflación pues es una noticia positiva porque hay que recordar que la crisis inflacionista empieza precisamente por los cuellos de botella la subida de costes la subida de precios de producción aquí tienen un gráfico de la exposición de los diferentes bancos regionales a estos activos comerciales sobre oficinas vienen por ejemplo aquí a Western Alliance bueno ahí tienen las siglas si tienen interés pueden parar el vídeo y ver el gráfico con calma sobre lo un poco chocante que resulta la tranquilidad que tiene Powell con todo este tema este gráfico es demoledor fíjense es muy importante aquí en este gráfico están todas las quiebras bancarias entre 2001 y 2023 voy a agrandarlo como pueden ver en la durísima crisis financiera del 2008 en la durísima crisis financiera del 2008 quebraron 157 bancos 157 bancos de esto no nos acordamos pero quebraron 157 bancos lo que parecía seguro ya no lo era los bonos corporativos que parecían muy seguros ya no eran tan seguros ahí caía todo muchos bonos corporativos de bancos no los comimos y de lo que no eran bancos también los que se han incorporado al mercado después de eso se hinchan ahora a comprar bonos de alta rentabilidad y bonos peregrinos y todo tipo de cosas porque no han vivido esto de cómo dejaron de impagar no solo bancos sino muchas empresas también bueno el caso es que 157 bancos quiebran y los activos implicados en las quiebras son 373.589 millones y en esta crisis de ahora solo han quebrado 3 pero los activos implicados ya son de 548.500 es decir más que toda la crisis del 2008 junta a Puey le hay que darle un tironcito de orejas bastante fuerte esto es muy serio el problema que tenemos con los bancos ahora mismo es mucho más serio de lo que ellos están diciendo al final entre 2001 y 2023 han quebrado 564 bancos de Estados Unidos casi nada hablemos ahora del dato de empleo de ayer otra de las claves de la jornada y quiero darles un punto de vista bastante interesante este punto de vista lo oí ayer en la web de Zero Hedge he investigado un poco y tienen toda la razón es muy curioso lo que está pasando con el dato de empleo ya saben que siempre he tenido la teoría quizá equivocada no lo sé de que el dato de empleo se estaba no pienso que voluntariamente simplemente por cuestiones metodológicas se está sesgando al alza porque es que no cuadra es que aunque sea un dato retrasado es que no me cuadra porque paro semanal ha empeorado notablemente cuando cambiaron la metodología y desde hace un par de semanas o tres han cambiado la metodología y el paro semanal está muy torcido el dato de JOLS de ofertas de empleo está torcidísimo y el dato de empleo está resistiendo demasiado y yo siempre he sospechado se lo he dicho muchas veces que esa Excel del dato de empleo con los ajustes y con todas estas cosas tiene problemas metodológicos que está sesgando el dato al alza y no es que lo diga lo diga yo es que lo dijo la propia Reserva Federal de Filadelfia en dos estudios no uno dos estudios muy concienzudos al respecto bueno pues ayer tuvimos un dato de empleo más alto de lo esperado aunque en realidad cuando se vieron las revisiones de los dos meses anteriores era peor de lo esperado si sumamos las revisiones más la diferencia hacia arriba que había dado el dato de este mes realmente hay menos empleos en los tres últimos meses de lo que se había pensado por lo tanto no era tan bueno el dato si era muy bueno en cuanto al paro menor nivel desde el 69 mucho menos de lo esperado y también era malo para los mercados porque los salarios habían subido más de lo esperado eso ya saben que es muy inflacionista que puede tensar mucho la inflación y que eso puede poner nerviosos a los operadores pero Zero Hedge y otros analistas están metiendo mucho el dedo en el ojo de lo que está pasando con las revisiones al final las revisiones a la baja de enero febrero marzo tres meses consecutivos han sido enormes el departamento de trabajo está teniendo el vicio de dar en azul unos datos iniciales muy buenos y luego cuando lo revisa ya no son tan buenos que es en marrón parece una pauta claro Zero Hedge habla ya de por lo menos de manipulación de no sé qué no sé yo si tanto pero sí que aquí pasa algo entonces claro el dato de ayer cuál fue exactamente esto puede que esté menos fuerte de lo que nos creemos dentro de que está fuerte eso es un hecho pero primer problema del dato de empleo fíjense la cantidad de personas que contestan a la encuesta esto lo hacen con una encuesta no esto no lo hacen yendo a las oficinas de empleo y preguntándoles quiénes han contratado y quiénes han despedido no esto lo hacen con una encuesta es muy preocupante el índice de respuesta de la encuesta que como ven está en mínimos está en una zona de mínimos desde el año 2006 la gente está poniéndose la encuesta de sombrero y no la está contestando esto deja que si solo contestan la encuesta un 65% estadísticamente le rebaja bastante el grado de fiabilidad porque hasta el 100% hay mucha más diferencia de lo normal puede aquí haber un problema cuando hacen los ajustes tienen un modelo que se llama este modelo de nacimiento o muerte se refiere a nacimiento o muerte de las empresas y como ven Zero Hedge dice el modelo de nacimiento o muerte agregó 378.000 empleos al dato de ayer 378.000 el segundo mayor aumento mensual que se había visto en la historia solo después del de octubre del año pasado que fue el mayo segundo 378.000 salió de la hoja Excel no de datos concretos de gente que haya sido contratada lo estimaron vale en función de un modelo estadístico teóricamente funciona pero claro seamos ortodoxos el modelo de nacimiento o muerte que no son datos reales que son estimaciones ha agregado 1,84 millones de empleos desde marzo del año pasado es decir el 43% de todos los empleos que se supone que se han creado vienen de este dato esto significa esto es de 0 Hedge recuerdo esto significa que casi la mitad de todas las ganancias de empleo en el último año provienen de una hoja de cálculo de Excel que asume que se crearon 1,84 millones de nuevos empleos a partir de las nuevas empresas que es lo que se supone que calcula este modelo con acierto sin acierto muy exagerado no lo sabemos porque no se puede comprobar porque son estimaciones ¿qué es ese modelo de nacimiento o muerte? fíjense en azul tenemos lo que son los datos que salen de las encuestas normales el empleo estaría por aquí esto es en el último año y esto es lo que suma ese modelito de nacimiento o muerte prácticamente toda la subida del empleo está ahí en esa estimación que hace el modelo lo que he hecho esta mañana es preguntarle al chat GPT para no meter la pata que es el modelo nacimiento-muerte este famoso entonces se lo leo para los que lo están escuchando como podcast el modelo nacimiento-muerte en inglés es un método utilizado para la oficina de estadísticas laborales de los Estados Unidos para estimar el número de nuevos empleos creados en el país en un periodo de tiempo determinado el modelo lo importante el modelo utiliza una serie de supuestos y estadísticas para estimar el número de nuevas empresas creadas y cuántos empleos crearon cada una de ellas este enfoque se basa en la idea de que cada mes hay nuevas empresas que comienzan a operar y otras que dejan de hacerlo la metodología se basa en un conjunto de datos históricos de empresas y empleos en el país y utiliza información sobre el tamaño y la tasa de supervivencia de las empresas en distintos sectores de la economía para hacer la estimación correcta también se considera el efecto de las empresas que dejan de operar y los empleos que se pierden en el proceso es decir que cada mes este modelo estima cuántas estima basada en datos estadísticos aquí no hay nada más cuántas empresas nuevas se han creado cuántas empresas nuevas se supone cuántas empresas nuevas se supone que se han creado cuántas empresas nuevas se supone que se han destruido y cuántos empleos se han creado netos mucho suponer mucha suposición no hay ahí no les parece pues ahí lo dejo cada uno que saque sus conclusiones pero la posibilidad de que haya una exageración por la metodología que se usa es totalmente plausible puede ser así de fácil pero bueno cada uno tendrá su opinión yo lo dejo ahí otro factor para terminar que nos vamos a ir a Harner porque ya hemos repasado todas las claves importantes de la semana un estudio de Goldman que me llamó muchísimo la atención durante la semana y que quería compartirlo con ustedes ¿cuántas veces no habremos dicho de que el problema de la tendencia bajista secular que hemos tenido últimamente era que no se había producido una capitulación de los inversores minoristas que habitualmente esa capitulación es la que te dice que ya se ha producido toda la caída y Goldman demuestra con datos que esa capitulación sí se ha producido esto es un factor muy importante me parece a mí por eso quería compartir los gráficos con ustedes fíjense voy a agrandar bueno como se sale el título del marco al agrandar aquí lo que dice es que los inversores minoristas han vendido el doble de lo que ellos habían acumulado tras la pandemia que en los últimos 15 meses han vendido el doble de lo que habían acumulado en toda esa subida tan fuerte que hubo después de la pandemia jolín sí que han capitulado atención la línea negra oscura es el Nasdaq los particulares en enero del 2019 estaban aquí van comprando comprando llega el el batacazo del COVID que está como por aquí y siguen comprando siguen comprando llega la gran subida el 2021 compran 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 y empiezan a vender en el 2022 cuando ya las cosas se ponen feas fíjense todo lo que han vendido y en azul estaría el SP500 entonces está bastante claro lo pone aquí también en azul pues sí que parece que han capitulado los particulares y aquí publicaron otro gráfico en el cual se veía que los particulares la cesta de Goldman estas cestas raras que tienen siempre ellos pero que son tan útiles que la la cesta de Goldman de valores preferidos por los particulares tiene una caída del 43% nada menos desde febrero en estos momentos un 43% de caída puede que sí que hayan capitulado y no no nos hemos percatado demasiado claro con tanta historia y tanto comentario diverso que ha habido por ahí ahí lo dejo para su propio análisis vámonos con Goldman a ver si tengo el tradutor preparado sí ahí está las partes así más densas que yo lo mío es el francés a mí el inglés me cuesta bastante bueno vamos allá aquí hace ya una primera referencia hace una primera referencia a que los Big 7 es decir esas siete grandes compañías tecnológicas que como hemos visto en numerosas ocasiones a lo largo del vídeo de hoy pues son las que llevan la voz cantante pues están ya con valoraciones PER pues muy altas 30 veces en función de los beneficios que han sido buenos pero las valoraciones empiezan a estar muy subida de tonos un sector que suele tener el PER más alto otros sectores hay que tenerlo muy en cuenta no es lo mismo el PER de los bancos promedio que el PER de las tecnológicas promedio cada sector tiene la peculiaridad de que suele tener PER más bajo y más alto pero aún así pues está alto seguimos dice que él ya advirtió poco más o menos lo que dice aquí que nos recuerda que él ya advirtió que habría un evento de crédito que daría problemas y que ese evento de crédito pues ya ha aparecido en los bancos regionales y que la reserva federal pues habría estado tentada de entrar en pánico y empezar a bajar tipos pero que el problema está en que no lo puede hacer porque la inflación permanece demasiado alta y el paro permanece demasiado bajo ya saben como acabamos de comentar que el paro ha quedado en niveles de 1969 nada menos no obstante él dice que sigue en su opinión que la estrategia correcta es vender la última subida de tipos pues posiblemente la acabamos de ver la última subida de tipos aquí habla de las cifras brutales de deuda que tiene Estados Unidos 31,4 billones nada menos que equivale atención la deuda que tiene Estados Unidos equivale al producto interior bruto de todos juntos al producto interior bruto de Japón Alemania India Reino Unido Francia Italia Canadá Brasil Rusia Australia Corea del Sur y México madre mía ahí queda eso nivel de deuda es impresionante y que este nivel de deuda pues que es inflacionario que puede dar problemas de creibilidad de la deuda con el rating en fin bueno ya lo estamos viendo uno de los que eso se me ha olvidado comentarlo otra de las claves de la semana ha sido el permanente temor que tienen los operadores a que haya problemas con el techo de la deuda con los políticos y eso pues está ahí en fin no creo que vaya la cosa mayor pero es un punto de tensión habitual en este gráfico él titula literalmente que la reserva federal pues se ha cargado los bancos regionales pone ahí el título y ahí pone el gráfico su indicador bull en ver sube de 2,9 a 3,2 se sigue alejando de la zona de compra que estaba en 2 y dentro de la cual pues no no llegó a entrar en cuanto a los flujos de la semana tenemos una entrada fortísima de dinero en cash de nuevo muy fuerte 59.500 millones de dólares nada menos también una muy fuerte entrada de dinero en bonos 11.000 millones de dólares en bonos 200 millones entran en el oro y sin embargo de bolsa salen 6.600 millones de dólares en bonos habla de las mayores entradas de dinero en 12 meses y habla también de las enormes entradas de dinero que ha habido en las últimas semanas en cash que son pues enormes en cuanto a bolsa dice que la salida de esta semana es la mayor de las últimas nueve semanas sigue haciendo reflexiones sobre la situación macroeconómica y lo más interesante del párrafo es esto que pone al final dice que la recesión dañará a crédito tecnología constructoras a todos esos valores que están apostando por lo que llaman ricitos de oro esa economía de ricitos de oro donde todo está perfecto y según él lo que va a pasar es que se creará un gran punto de entrada para los valores relacionados o sea que se ven favorecidos con un aterrizaje duro no un aterrizaje suave como podrían ser bajo su punto de vista los sectores de petróleo las pequeñas compañías y los bancos vuelvo a insistir aquí sobre que las siete grandes compañías tecnológicas que recuerdo que son Apple, Microsoft, Google o Alphabet Amazon, Tesla Meta y Nvidia están con un PER de 30 es muy alto y sin embargo los otros 493 valores restantes del S500 solo están con un PER de 16 entonces lo que Harnet concluye es que las pequeñas compañías ya han descontado la recesión pero que la gran tecnología no ha recreado la descontado la recesión y en cuanto a estrategia pues él sigue con lo que él llama su estrategia de venda la última subida a ver esta estrategia de venda la última subida él no se refiere a que se ponga uno corto del S500 y ya está para nada se refiere a eso él se refiere a una estrategia compleja con muchas patas entonces insiste en que según la historia tres meses después de las diez últimas subidas es decir de los diez momentos en que la Reserva Federal deja de subir tipos como puede haber sido esta semana que tres meses después pues se tiende a subir bueno dice que nos vayamos aquí ya les digo lo que pone ahí que solo se sube el 50% de las veces y cuando se está en periodo inflacionario se ha bajado el 100% de las veces se refiere a eso en este estudio pero bueno lo importante la estrategia que él considera venda a la última subida es muy compleja y es esta compra de bonos del tesoro porque dice que en nueve de diez ocasiones en que llegó la Reserva Federal a última subida como es el caso de ahora los bonos subieron tres meses después con una ganancia del 7% entonces él cree que ahora que se ha llegado la última subida es una buena idea comprar bonos seguramente es así nosotros estamos comprando bastantes bonos últimamente nueve de cada diez veces funcionó con 7% retorno también comprar bonos corporativos porque también en nueve de diez ocasiones subieron con un promedio del 6% pero ojo él dice que en este caso él aunque sea así estadísticamente se andaría con cuidado porque si hay una recesión los bonos corporativos pueden sufrir o sea que aunque lo cite como una de las patas de la estrategia luego la anula también habla de comprar el dólar estadounidense a pesar de que él es bajista en el dólar porque dice que temporalmente en los tres meses siguientes a estos finales de ciclo de subida de tipos paradójicamente el dólar suele rebotar en 7 de cada 10 con una subida del 5% igualmente dice que en esa estrategia tiene que vender oro porque el oro en 7 de 10 ocasiones bajó con un promedio del 13% tres meses después curioso esto y también vender acciones porque en 5 de las 10 ocasiones después de la última subida la bolsa había bajado tres meses después un 5% entonces como ven la estrategia es un poco más compleja entonces dice que con este ciclo inflacionario y esta este promedio histórico pues que el lateral que está entre 1800 4200 que podría pues dentro de ese lateral se podría mover por la parte baja y aquí pone un gráfico bastante valioso que es cómo está el paro y cómo está la inflación cuando la reserva federal ha dejado de subir tipos entonces claro teniendo en cuenta que el paro está en un 3,4% sí que ha habido momentos por ejemplo octubre del 69 con un 3,7 y en agosto del 2019 con un 3,7 un poquito por encima donde está ahora que ahí sí pararon de subir tipos pero el problema sobre todo está con con la inflación que está muy alta pero bueno ha habido momentos en el 81 con un 10,8 dejaron de subir tipos o con un 14,4 en el 80 bueno ahí está la tabla él aporta todos esos datos que no dejan de ser interesantes y nada más hasta aquí hemos llegado he intentado desmenuzar todo lo que he podido la actualidad no sé si con éxito o no pero bueno ya saben que a mí no me tienen que hacer ningún caso ustedes hagan su propio análisis que es el único que vale eso está clarísimo si les ha gustado este vídeo pues les agradecería mucho un like o que se suscriban al canal como he comentado antes y que activen la campanita para que estén recibiendo las alertas cada vez que ponga un vídeo espero que pase muy buen fin de semana mañana pedazo de final con Carlos Alcaraz Carlitos que está teniendo muy buen torneo Open de Madrid eso no nos lo podemos perder y series, series habrá que ver series yo esta semana me he vuelto al clásico a Los Soprano lo que tenía poco tiempo y me he hartado de ver episodios de Los Soprano antológica que pedazo de serie es impresionante que buena es así que a descansar el fin de semana muchísimas gracias a todos los amables escuchantes por estar ahí una semana más y a nivel de vídeos pues les espero el lunes sobre las ocho y media para ver como viene la apertura en Europa la próxima jornada que pasen muy buen fin de semana hasta pronto que descanse